A ver, lo voy a preguntar acá. Oficial, muy cortito, solo saber la situación acá, capitán, de este automóvil. No, lo vamos a fiscalizar, ya que al parecer no obedeció la señal de los inspectores municipales, así que lo vamos a fiscalizar a ver qué pasa. ¿Hubo algún elemento en particular que les llamara la atención para fiscalizar? Eh, lo desconozco, ahora lo vamos a ver. Ahora lo van a ver. Sí. Ya, o sea, no hizo caso un poco a la señal de ustedes para que se parara, ¿no? Claro, según lo que nos dijo inspectores municipales, sí. Ya, pues, muchas gracias, capitán. Claro, nos decía aquí recién que al parecer no habría hecho caso a las señas de los carabineros y también de los inspectores para que se pararan acá y fueran fiscalizados. Y ahora, sin embargo, a ver, perdón, colega, por ahí, por ahí, sí. Hola. Hola. ¿Qué pasó? Parece que no quisieron parar. No, si veníamos, veníamos con la música fuerte nomás, nada más, po. ¿Ah, venían con la música fuerte? Oiga, ¿le puedo mandarle un saludo a un amigo que está de cumpleaños? Ya, cortito, cortito. Ya, al Chokis de Peñalolet que está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Chokis! ¡Hola! Oiga, mi señora está de cumpleaños. ¿Ah, también está de cumpleaños, su señora? Mi señora está de cumpleaños. Estamos al día, estamos al día, tenemos licencia todos. ¡Feliz cumpleaños, Chokis! Por eso iba con la música tan fuerte, ¿o no? Que andamos jugando pega, sí, andamos alegres. Todavía estamos al día, tenemos la host al día, no tenemos problemas. ¿A dónde van a venir? Venimos, vivimos aquí en Bacul. ¿Van a comprar un regalo de... porque me imagino que por eso iban tan contentos, ¿no? ¿Van a comprar algún regalo y...? ¿A dónde van? ¿O de dónde vienen? ¿Que andan tan contentos? Sí, andamos buscando pega, porque... Andan buscando pega. Una música fuerte, sí. ¿Qué pasó con la fiscalización? Con la fiscalización, pero teníamos todo el día. Queríamos mandarle un saludo al Chokis de Peña Lorenz, que está de cumpleaños. Oye, muy cortito, lo que pasa es que Carabinero nos dijo que le hicieron señas para que pararan y ustedes no quisieron parar. No, mentira, van de todo el rato. ¿Qué iban escuchando, Pablo? No tienen ningún problema de tenerlo con la fiscalización. Mira, voy a ir dando acá la vuelta para que ustedes vean también que, claro, efectivamente tiene virus polarizados, pero solamente los virus laterales. De lo que veo acá es que el parabrisas no tiene ningún problema. No más, pues no tenemos problema si tenemos documentación del auto, todos estamos al día. ¿Y el auto es suyo o es del... Es mío, pero yo como tengo mi licencia atrasada, viene manejando él. Pablo, ¿y qué música iban escuchando? ¿Qué le han dicho, Carabineros? No, nada. ¿Y qué música venían escuchando? Una ranchera, una ranchera. Eso me gusta a mí. Eso iba dedicado al amigo, ¿no? Al amigo, al Chokis. ¿Pero la ranchera de peso pluma o de quién era la ranchera? Sí, aquí está el Chokis, mire. ¿Y quién es la ranchera? Con el video, llamá al Chokis, muéstrate. Ahí está el amigo que lo tiene en video. El Chokis, es la construcción igual. El Chokis. Póngalo en el tabón para que escuchemos. ¿Cómo se llama? Buena televisión. Yo ya estaba en su tele, yo ya estaba en su tele. Él se llama Benjamín Chaparro, de Peñalolera, el Chokis. El Chokis. ¿Qué está saliendo en vivo ahora? ¿Qué está saliendo en vivo? ¡Feliz cumpleaños, Chokis! ¿Qué es lo 2G? ¿Qué es lo que está con esto hoy? La delente, que está delente. ¡Oh, está estilitando nervioso! Pero no se escucha, a ver si le pones un bien el columen, a ver. Chokis, pon el Mega. ¡Oh, porque ponga Televisión, Pocos! ¡Ah, pon el Televisión y el Mega a Pluto TV! ¡Ah! ¡Oh, porque ponga todo! ¡Qué buena! Es que lo que pasa, oiga, la municipalidad está de estar en modo pandemia y cualquier rato va a sacar, para renovar la licencia. ¿De cuándo es? ¿De cuándo es la fecha? A ver. De más de un año, pero tenemos todo el día. Más de un año, claro. Aquí dice que vence el 18 del 3 del 2022, un año ya. Sí, pero tengo fecha ahora para el 24 de este mes para sacar licencia. ¿En qué municipalidad? Por eso el va manejando, para no tener problemas. Venció el 18 del 3 del 23. Sí, muy ordenado. Del 2022. Ya, ya, a ver, vamos. ¡Chokis! ¡Feliz cumpleaños, Chokis! Oye, ¿cuándo es la fiesta de cumpleaños, Pauly? ¿Cuándo es la fiesta del Chokis? ¿Cuándo es la fiesta del Chokis? El sábado, Chokis, preguntan cuándo es la fiesta. ¿Y en qué va a consistir esa fiesta? El sábado, ¿no? El sábado, Chokis. Oye, ¿qué van a hacer? ¿Es un carrete en casa? ¿Van a ir a algún local? ¿Van a ir? ¿Sí? ¿Para el frío o para la lluvia? Sí, para la lluvia, para la lluvia. Oye, primera vez que nos toca un conductor con tan buen ánimo, ¿ah? Siempre no quieren que lo grabemos. Es la felicidad de tener todo el día. Es la que está en cumpleaños, señora. Es la felicidad de tener todo el día, ¿o no? Yo también creo lo mismo. Estamos al día con mi licencia atrasado, por eso viene manejando mi amigo. Sí, pues dígale a las municipalidades que salgan del modo pandemia. Estamos también viendo eso también, porque ha sido un problema para todas las municipalidades. A ver, por acá, ¿qué andaba manejando el vehículo? ¿Está todo en regla? Sí, todo en regla. Estamos todos bien. ¿Todo está? Oiga, quiero mandarle un saludo a mi señora Yesenia Ponce. Está de cumpleaños. También está de cumpleaños. También está de cumpleaños. Está de cumpleaños. Que la amo mucho y que... Ponele... Ponele que está saliendo en la tele y que tiene todo en regla. Así que buen regalo. ¿En serio? ¿Y en qué canal estoy ahí? En televisión. Buena. ¿Y está Julio César ahí? Buena Julio César, la Monse y Roberto. Si quiere mandarle un saludo. Buena, la Monse igual. Mi hija se llama Monse. Le puse Monse por ella. ¿El C? ¡En honor! Sí. Oiga, lo felicito por llevar sus documentos como corresponde, obviamente. Así que... ¿Qué venían escuchando? ¿Qué ranchera venían escuchando? Sí, estamos todos filetes, todos bacán. Así que... ¿Qué ranchera venían escuchando, me pregunto? Los charros de lumaco. ¿Los charros de lumaco? Andamos buscando trabajo, así que... ¿No? ¿Todo bien? Todos filetes. ¿Están buscando trabajo? Sí, pues estamos sin trabajo. Andamos en la constru. El Boris tiene la pura cagada con la constru. O sea, poca letra el desempleo con el Boris. Estamos en horario tranquilo. Sí, pues con respeto, con respeto. Sí, con respeto. Con respeto. Oiga... ¿Y para dónde se dirigen ahora? Ahora nos vamos a la casa del César y de ahí nos vamos a seguir buscando trabajo. Ah, ¿están dando vueltas buscando trabajo? Sí, pues... ¿Aterrado? Sí, pues hay que ponerle el estilo. ¿Qué oficios tienen? ¿Qué? ¿Qué hacen en la constru? ¿Qué cosas saben hacer ahí para que también se puedan hacer un poquito propaganda? Son carpinteros de montaje. Carpinteros de montaje en la obra gruesa. En eso nos especializamos nosotros. En obra gruesa. ¿Cuánto que están sin trabajo? Puta, yo llevo 15 días sin trabajo y hasta complicar la construcción. Bueno, así que sí. Así que hay que tener paciencia. ¿Y el amigo también es...? Pero... ¿Y el amigo acá? No le pregunté el nombre al amigo acá. No, se me fue para allá. César María, ven. César, venga, venga, venga. Que también hay que nos preguntar. Mire, por acá, por acá, por acá. Cuénteme usted a qué se dedica también en la construcción. Es el carpintero de montaje y andamos buscando trabajo. Estábamos postulando la pega del sótero del río. O sea, es un poco difícil la cosa, pero ya lo vamos a lograr. Le mandamos un saludo a los compañeros del sótero que están trabajando ahí. Y que ya vamos a estar adentro. Claro. Oye, parece que están con retorno los chicos, ¿o no? César no escucha. Ya, le estamos pidiendo a Lalita ahí si la pueden llamar. Claro. ¿A mí no? No, no. Ahí César está escuchando su teléfono. ¿A mí no? No, César está escuchando su teléfono. Bueno, lo que pasa es que le estamos pidiendo acá a Lalita que la llamen al retorno para así ponerle también retorno a los chicos y lo puedan escuchar desde el... Sí, sí, bu. Oye, chiquillos, ¿y dónde piensan ahora ir a buscar? Porque ¿de dónde vienen así tratando de...? Del sótero del río. Ya. En la nueva expansión del hospital. Ya. Y no, hay mucha gente trabajando y mucha jefatura igual, pues entonces... ¿Qué le dijeron allá? ¿Había alguna posibilidad? Eh, sí, pues teníamos que ir el... ¿Cuándo teníamos que ir? Teníamos que ir el martes. Ya. Al español para que los de pega, así es que los ve en la tele, bu. Sí, sí. Hay una posibilidad de que pueda salir un trabajo ahí. Sí, pues igual vamos a ir mañana hasta que los de la oportunidad de trabajar. Ellos siempre van juntos a todos lados. Sí, pues sí, hay que generar lucas, pues está mala la cosa. ¿Y qué? ¿Siempre andan juntos buscando trabajo o primera vez que salen? Somos compañeros de trabajo. Lo que pasa es que en la construcción siempre tenéis que trabajar con un compañero de a dos. ¿Me entendí? Entonces ahí anda la dupla. Batman y Robin dicen por acá. No, ¿quién dijo eso? No, no pasa nada. ¿Quién es Robin? ¿Quién es Robin? Me imagino que ahora van a pasar entonces a otra comuna buscando trabajo. Pretendemos ir para el centro. Mira, pongámonos un poco más acá para no interrumpir tampoco la fiscalización. Mira, ahí le van a poner retorno, chicos. Ahí si ustedes pueden escuchar bien. Está Roberto, está Julio César y también está la Monse, que también le van a hablar del estudio. Chicos, ahí ustedes le pueden hablar para que lo escuchen. Hola, amigo. Hola, ¿cómo están, chicos? Bien, Julio César por acá, ¿cómo anda? Hola, hola, ¿cómo están? Sí, ahí te escuchan. ¿Sí? Sí, ¿me escuchas tú o no? Oiga, don Julio César. Dígame. No, no sale acá. ¿No lo escucha? No. Pero lo estoy escuchando, ¿no? ¿Usted no lo escucha? No, ¿no hay retorno? Si quiere, háblele por mientras le pasen el retorno porque Julio lo está escuchando. Oiga, ¿sabes lo que pasa? Que le quería mandar un saludo a mi señora hoy día porque está de cumpleaños. ¿Qué hago? Que lo pase muy bien en su día y disfrute todo junto a su familia y lo pase súper filete. ¿Y él no la va a ir a ver? Así que va buscando trabajo para llegar para allá más ratito y llevarle un regalito o algo, no sé. ¿Eso? ¿Va a ir a verla después de buscar trabajo? Una tortita, ¿no? Una tortita, ¿no? Trabajo ahora, pero claro, ahí tengo que ir a comprar el regalo, no sé, algo, un arroz. ¿Van a pasar ahora a comprar el regalo? Sí, po. Sí, po. ¿Una tortita? Después ya serán las cuatro de la tarde, entonces ahí la voy a pillar. Claro, pues una tortita, dice Julio. Ah, sí. Sí, mira, una tortita. Sí, una tortita de más, para que cantarle el cumpleaños y junto a la familia. ¿Ustedes son de Santiago o son de...? No, yo soy de Traiguén, del sur de Chile. Sí, pero ya estoy radicado acá con familia y todo. Mi señora es de acá de Santiago, así que... ¿Se conocieron allá, se conocieron acá? Acá, viajé de allá a conocerla acá. Ah, ¿se conocieron por redes sociales? Un amor virtual. No, 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 de allá me vine yo, del sur, porque allá es complicado el trabajo y todo, entonces... ¿Cómo ha estado la cosa acá? ¿Mejor o...? Sí, primera vez que estoy sin trabajo, ya llevo 15 días, pero no... Estamos saliendo adelante. Perfecto. Pero me ha ido bien, sí, gracias a Dios. Oye, muchas gracias, les quiero agradecer a ti también y a César por la buena onda y espero que le siga yendo muy bien. Muchas felicidades, ya, y que le vaya bien con la búsqueda de trabajo. Chao, 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 chicos. Nos vamos a devolver por acá porque sigue la fiscalización, la verdad que esto no ha parado, chicos. Está complicada la construcción y también conocemos cómo es el sistema muchas veces, la gente que trabaja en la construcción, que va de construcción en construcción buscando la pega, armando los equipos, se pasa en el dato y muchas veces, como periodos como estos difíciles, hay veces que no hay ni un día libre entre medio de una construcción, se pasa a la otra de inmediato, pero parece ser que no es el caso del contexto en este momento. Pauli, ¿qué está pasando? Claro. Sí, mira, acá acaban de parar este Nissan, que estamos viendo que no viene con la placa patente, de hecho la tiene en el parabrisas. A ver, le voy a preguntar acá al inspector, muy cortito, ¿cuál es la situación de este vehículo? No, tiene todo en cuenta el día y la patente está bien puesta, es una previsoria que está vigente. Ah, ya, pero la llevan en el parabrisas, ¿ahí qué pasa? Es previsoria nomás, de cartón, sí que no, de cartón. ¿Y ahí implica también una situación al tribunal? No, no, porque está vigente la... Ah, está vigente, pero no importa que vaya en el parabrisas. No, no importa, solo que esté a la vista. Perfecto, ya pues, muchas gracias chicos, en un ratito vamos a seguir acá en la fiscalización para seguir contándoles lo que pasa acá.